En la tarde de hoy tenemos un primer concierto en el cual se van a interpretar cuatro piezas vocales de Pérez Casas con acompañamiento de piano y en la segunda parte se interpretará la fantasía para tuba del maestro. Seguidamente haremos una serie de reconocimientos a personas y entidades que han glosado la figura de Pérez Casas y que han trabajado en profundidad sobre este músico y después habrá un último concierto con el Cuarteto Sarabasti donde se interpretará el Cuarteto en Re menor de Pérez Casas. También dos obras de Benito Lauret, que fue su alumno predilecto, el cartagenero hijo de Lorquinos, Benito Lauret, que abrirán el programa del Cuarteto. Tendremos con nosotros en la primera parte de este primer concierto al tenor Pablo Martínez Pino, natural de Ciesa. Realiza sus estudios de piano y canto en los Conservatorios Profesional y Superior de Música de Murcia. También obtiene el diploma pedagógico de Willens y el título de máster en Investigación Musical por la UNIR. En el terreno pianístico ha cursado formación con Elena Martínez Rivero, Julián García de Alcaraz Caicedo, Calidad Galindo y Bojan Boldenicharo, así como ha recibido cursos y clases de pianistas como Miguel Torrecillas, Pilar Valero, Jesús María Gómez, Guillermo González, Leonel Morales y Emilio Molina. En lo relativo al canto y la pedagogía musical ha recibido formación de Pepe Ramírez, Valvina Serna, Michelle Massina, Nicole Corti, Christopher Bodey, Beatriz Chucky Chapuí y María Ángeles Pérez Lancho, entre otros. Actualmente ejerce su labor docente como pianista acompañante en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, donde ocupa su plaza definitiva como funcionario de carrera. Estará acompañado por la pianista Pilar Valero, que inició sus estudios musicales en el Conservatorio Superior de Música de Murcia con Miguel Luis Lozada, finalizándolo con premio extraordinario. Posteriormente se traslada a Granada para realizar estudios de grado superior bajo la dirección de Juan José Pérez Torrecillas. En 1991 recibe una beca del Gobierno belga para ampliar estudios en el Conservatorio Royal de Mons de Bélgica, bajo la dirección de Patricia Montero, obteniendo en él un primer premio con distinción. Posteriormente continúa sus estudios superiores en Bruselas con el maestro Aquiles de la Viñe, discípulo directo de Claudio Arrao y del Pueyo. Desde entonces ha desarrollado una intensa actividad concertística, tocando en Italia, Bélgica, Francia, Túnez, Luxemburgo, Alemania, Rusia y Ljubljana, donde realiza una grabación para la televisión eslovena, con gran éxito de crítica. Con el grupo de música contemporánea Concertus Novo, ha grabado un CD con obras del compositor Manuel Seco, así como otro CD con obras de La Mod de Griñón con el grupo catalán Barcino. Ha sido invitada a participar como jurado en los concursos San Bartolomeo, Di Mare de Italia y Petrov, elegido, Diputación del Bacete y Clamo Music de España. Ha realizado una gira por España con la Orquesta Filarmónica de los Urales, interpretando el segundo concierto de Ramaninov bajo la dirección de Lin Tao y Dimitri Lys, con gran éxito de crítica. Sin más dilación, tenemos con nosotros el dúo formado por Pablo y Pilar, y que nos van a interpretar esas primeras cuatro piezas vocales de Pérez Casas. ¡Aplausos! 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 Amén. 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 Aplausos 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 El segundo concierto de esta sesión de tarde corre a cargo de Manuel Moreno Guna, quien esta mañana nos deleitó con una interesantísima ponencia. Este señor es premio extraordinario fin de carrera del Real Conservatorio Superior de Madrid. Miembro, fundador y profesor de la HONDE, ha colaborado con distintas orquestas como la ONE de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Madrid, Comunidad de Madrid, Orquesta Filarmónica de Israel, Qatar Filarmónic de Qatar, Orquesta de Icardi, Francia, Orquesta de Cadaqués, etc. Fue miembro de los quintetos de metales Madrid Brass y Comian Brass, y del proyecto Guerrero. Forma parte del grupo The Shield Alley Girls Company. Ha tocado con directores de la talla de Zubin Meda, Farbeck de Burgos, Adrián Lieper de Zanin, etc., etc., etc. Es director titular de la Banda Sinfónica de Real Conservatorio Superior de Música de Madrid de 2022 a 2028 y primer premio en el XV Festival Israelí de Bandas Juveniles, director titular del Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primaria de Lírica de 2008 a 2013 y primer premio del Certamen Internacional de Bandas Ciudad de Valencia en 2011. Ha dirigido la Orquesta de Extremadura, la Joven Orquesta de Extremadura, la Banda Municipal de Palma de Mallorca, la Banda de Troviscal, Portugal, etc. DEA por la Universidad SEC, licenciado en dirección de banda por ADRSM, es decir, Associate Board de la Royal Schools of Music de Londres, doctor de la AI University, miembro honorífico de la Asociación Española de Tubas y Bombardinos, profesor de tuba del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid desde el año 85 hasta 2008, del de Castellón de 2008 a 2016 y del Conservatorio Superior de Música de Valencia en la actualidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.